Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este ivórico mundo donde hemos sido exiliados de Conan. Y sí, como me verán, no se ve muy bien mi personaje porque nuevamente no sé qué me está pasando con las asistentes, pero no tengo acá a mi asistente. O sea, desapareció. Tenía una asistente de Mitra, al igual que la de Jog, y desapareció. Bueno, seguimos viendo este tema de religiones y hoy vamos a ver la religión de Zed. Para poder encontrar dicha religión, debemos dirigirnos a esta zona que se encuentra... O sea, tenemos que ir hasta Agujas de Mech Camuse, que se encuentran entre G y 7. Casi, casi, casi como en el centro, ¿no? El centro estaría acá, de este sector, estaría un poquito más abajo. Una referencia visual que pueden tener es que desde la base, desde donde nosotros tenemos que subir, que es una montanita, podemos ver parte de lo que sería el puente que está completo, que sale... O sea, este puente que sale de la ciudad sin nombre, ¿no? Es decir, si miramos para acá... O sea, esperen que lo miro hacia el puente... Casi estaríamos mirando hacia el oasis donde está el templo de Mitra. Está para prender el templo de Mitra. Bueno, nosotros tenemos que venir por esta montaña. Es decir, no es una ubicación difícil, no es una cosa complicada, pero está media escondidita. No es que, como las otras dos, la van a encontrar a la vista. Seguimos subiendo, y bueno, por acá creo que había un par de notas o algo. Por los costados tenía... La verdad es que no soy muy apego a la religión de Zed. No me llama mucho la atención. Sus trajes más o menos están buenos porque son trajes egipcios, pero... La verdad no es una cosa que a mí me llame, ¿no? Digamos, bueno, por eso casi nunca aprendo la religión de Zed y por eso me cuentan. Es una de las que me cuesta encontrar. Acá, como en las otras, vamos a tener al sacerdote. El sacerdote lo que van a tener... Van a tener que buscarlos porque... Tiene un terreno grande de movimiento, no es como los otros que están por ahí nomás. Este se va a mover todo alrededor. Va a venir a veces para este lado. Va a llegar hasta acá, hasta el borde del acantilado. Incluso puede llegar hasta acá. Puede venir todo por el otro lado también. Ya que estamos de paso, nosotros estamos yendo porque para que vean que también es una zona de lindos recursos. Porque tenés hierro, tenés piedra, tenés madera. No es que te vas a hacer una base acá, pero... Pero... No está mal una pequeña ubicación, ¿no? Lo que te van a faltar son presas. Ahí podemos ver este... No recuerdo cómo se llamaba ahora esto, pero bueno. Otro punto de referencia. Le vamos a dar como a todos, a hablar. Vení, quédate quietito, quédate quietito. Quédate quietito, quédate quieto. No se llama Mecamoshe. Por eso se llama Agujas Mecamoshe, ¿no? Le das a hablar. Aprender emoción por Zed. Aprender religión de Zed. Y por último, adiós. Y nos vamos. No, no, se nos va a él, eh. Se nos va a él. Se va solito. Eh, se va para su casa. Bueno, nos vamos, ya que no nos quiere... No nos quiere por acá. Sí, no nos quiere por acá, vamos a ver. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos ya lo que sería el templo de Zed, o sea... Sepulcro de Zed. ¿Qué necesitamos? 360 de piedra, 160 de madera y 20 de cordel. Se lo tenemos acá. Vamos acá. Venimos con bastante peso porque vine recolectando cosas. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Vamos por... Eh, que quede mirando por acá. Ahí está. Eh, ¿te gusta? Te encanta, eh. Ahora tenés lugar donde adorar, eh. Después de él me podés adorar a mí también. No hay problema. Bueno, nos metemos acá después de tanta boludé. Y vemos qué es lo que tenemos. Tenemos un par de cositas más, pero son más estéticas que otra cosa. Tenemos. Brasero de Zed que necesitas. 50 de piedra, 10 de hierro y 15 de azufre. Por esto es que no soy muy ameno de Zed. Ahora voy a dejar un par de cosas. No soy muy ameno de Zed porque te pide para cosas que no están tan buenas. Eh, bastante. Te pide bastante para poco. Bien. Eso era el bracero. Para Daga Ritual, que ya la podemos hacer con lo poquito que tenemos. Te pide 5 de maderita. Y, eh, 5 de rama y... Y 10 de hierro. Perdón, yo siempre digo maderita. Y para el último necesitamos corazones humanos. Que lo hacemos obviamente matando y farmeando con esta arma. Vamos a farmearla. Vamos a ir. Bien. Ya más o menos con los recursos y ya saben. Ven tantos corazones humanos porque estoy con el modo creativo. Entonces la cosa es más fácil. Prefiero farmear. Vamos con esto. Y vamos a hacer un par de pociones, ¿no? Entonces tomamos la Daga Ritual. Que va a ser más complicado acá porque acá van a encontrar menos humanos cerca. Para encontrar algunos van a tener que moverse bastante. Así que nosotros vamos a hacer un punto de actividad y vamos a empezar a matar. Listo. Ahí muerto. Agarramos la Daga. Agarramos. Y sacamos corazones. Sacó dos corazones porque habían dos muertos. No. Cada uno va a sacar solamente una. Ahora nosotros nos hacemos lo desentendido y nos vamos corriendo. Oh, no, no. Bien, no puedes seguirme. O sea, en realidad los quiero dejar vivos para poder seguir mis experimentos con otros. Las cositas de Zed. Que de hecho les dejo dicho que vean los capítulos anteriores para ver cómo conseguimos la religión de Mitra y cómo conseguimos la religión de Jok, perdón. No me van a encontrar a mí y otras personas hablando de temas de Conan. Y como es una comunidad pequeña, la contribución de cada uno puede ser bastante. Así que seguimos con esto. Acá ponemos este bracero. Que básicamente lo único que hace y lo único que nos da es luz. Eso sí, esta da mucha mejor luz que una antorcha normal, ¿no? Y esto que lo que hace es curarnos cuando lo tomamos. Eso sí, ojo, a no confundir estos corazones, corazones humanos, con corazones Nordemites o otros. Son corazones normales. Son los otros los que nos permiten hacer los otros rituales y esas cosas. O sea, esta es lo que tiene que te recuperar un poco de vida, pero es buena para lo que son los venenos. O sea, si vos estás envenenado, te tomás un poco de esto y te va curando el veneno. No me di cuenta que hacía tanto calor en la zona. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente etapa. Como siempre hacemos. Vamos a la parte de dotes. Vamos a la parte de acá abajo. Primero vemos que ya tenemos la religión de Zed. No, acá está. Y ahora sí, vamos al segmento de religiones. Buscamos la de Zed. Y buscamos cómo mejorar. O sea, vamos a actualizar el altar de Zed. Venimos acá. O sea, cancelamos todo. Cancelamos todo para que no nos jorobes. Ah, se nos apareció algo nuevo. Ah, flecha serpiente. Bueno, le damos... Claro, le damos a prender. O sea, le damos a que la haga. Y después... O sea, que no nos demandan, me olvidaba. 10 ramas y un fervor de Zed. Y después, para poder avanzar al altar de Mitra, tenemos que tener... 250 ladrillos. 30 de manifestación de fervor. Voy haciendo un par de colaciones para que me aumente lo del fervor. Madera trabajada, 60. Y después tenemos que tener refuerzos de hierro, 250. Más o menos en todas las religiones el avance es el mismo, ¿no? Pasar a la siguiente etapa es más o menos lo mismo. Vamos a sacar acá un arco cindario. Vamos a ir viéndolo. Creo que esta no está armada. Me gustaría ponerme en un punto alto para... Poder mostrarlo bien como tiene que ser un arco. Ya está cargado. Ya está cargado. Apuntamos. Quédese quietecita. Cuesta. Y lo que tiene que de a poquito va a ir envenenando, ¿no? Lo que sí, buen cuidado, porque nada más tengo 10 flechas. Es decir, por cada rama te hace una flecha. O sea, lo que tiene como buena, o sea, esta opción. Tiene una mejorada por la duración y nada de eso. Las que son todavía normales, ¿no? Con matar a 5 tipos y empezar a descuartizarlo ya llegó a la mitad. O sea, cuando desollás a 5 ya tiene la mitad. Por ende, más o menos sacamos la conclusión que desollando a 10 se rompe el arma. Mientras que con el otro tendrías que desollar entre 40 y 50 para que se rompa el arma. A ver, todavía me falta un poquito de fervor. O sea, actualizar el altar. Ya sabemos que hay que esperar un rato. Este loco va a venir corriendo de un lado para el otro. Te voy a dar un mazazo. Ahora cuando volvemos... Cuando este vuelva a lo mejor ya no está, ¿no? Continuando con esto. Eso es, al fin. Al fin se fue de acá este loco. Bueno. Ya mejoramos el altar. Estamos teniendo poca luz, pero bueno, lo vamos a hacer. Volvió loco. Hasta acá era todo lo que teníamos y ahora nos dieron. Esto que sería gargantilla de Zed. Esto que sería máscara de Zetia. Zetita, perdón. Sandalias de Zetita. Senti de Zetita. Y bueno, lo que ya estaba. O sea, todo nos pide ropa. O sea, necesito uno, dos, tres, cuatro espacios. Tengo que sacarme esto y esto y esto. O sea, nos pide, perdón. Me estaba olvidando de esto. Acolchado para pecho, ligero. Uno. Corazón humano. Cinco. Y fibra de planta. Treinta. Para este nos pide. Acolchado para casco ligero. Cinco corazones humanos. Y quince de planta. Para este nos pide. Forro de botas ligera. Cinco corazones humanos. Y quince de fibra de planta. Y por último, forro para pan... Para... Queras. Cinco corazones humanos. Y fibra de planta. Así que le damos todo lo que nos pide. Y vamos creando el nuevo... Bueno, si este loco me está... Me está empezando a poner mal, eh. Pero bueno, ya tenemos los materiales. Ahora venimos y empezamos a crear uno por uno. Pechera. Casco. Pantalones. Y zapatos. Voy a hacer primero uno de cada uno. Y después a lo mejor hago un poquito más para tener. Bien. Ya listo con el acero. Ponemos acá. Que se vaya haciendo. Y mientras vamos mostrando la ropa. Nos vamos a sacar casi todo esto que es feo. Vamos a poner algo mejor. A ver. Eh... Nos sacamos este casco feo. Nos ponemos este. Ponemos esto. Esto. Y esto. Que bueno, se ve bastante como lujoso, ¿no? Lo que tiene es que es una buena máscara. O sea, otra... Una ventaja que tienen los de Zed. Es que es una máscara que te sirve para las tormentas. Para evitar el tema de que te vayan haciendo daño si te agarra la tormenta con todo. Lo malo es los nuestros pezones. Si somos hombres. O sea, es medio feo esto. ¿Por qué? ¿Por qué le teníamos que poner esto? A ver. Vos también tenés lo mismo. A ver. A ver. Quédate quieto. Shh. Quédate quieto, merda. Quédate quieto. No lo puedo dejar quieto. A ver. Me voy un cachito. Sigue haciendo esto. Va y viene de un lado al otro. Por acá está el templo mejorado. Ya en su máximo nivel. Este se ve bonito, eh. Dentro de todo. Bueno, entramos acá. Y ahora lo que tenemos son. Figura serpiente. Que necesitas cuatro barras de acero endurecido y azufre. Bueno, daga ritual setita. Como siempre, eso. Y escudo setita. ¿Qué necesitas? Madera. 16 de madera. Cuatro barras de hierro. Y corazones. Ocho corazones. Que le vamos a dar a prender para ya ir haciendo algo. Después tenemos esto. Coppe de la serpiente. Que también lo podemos hacer. Que tenemos cinco ramas. Cuatro, veinte barras de hierro. Y cincuenta corazones. Y lo extraño. Es que acá no tenga la daga. La daga mejorada, ¿no? Seguramente con el siguiente nivel. Bien. Con el acero tomamos. Hacemos acá. Estábamos tomando el resto. Esto y esto. Le voy a dejar un poco más. Y también me llevo esto. Y esto. Bien. Acá agarramos el escudo. Me voy a sacar esto. O si no tendré que usarme de esto. Y acá. Acá tenemos el escudo. Y acá tenemos. La daga, ¿no? Que oh. Veo que esta también le sirve mejora. Antes no tenía diferencia con una normal. Y ahora veo que tiene una incrustación. Color violeta. Que está lindo. Y el escudo. Que bueno. Me gusta bastante el diseño que tiene. Vamos a tomar un guerrero. No es que. Lo de tomar un guerrero. Sino es simplemente para verla en acción. Vamos a dejar que nos ataque. Creo que no tiene con qué atacar. A ver. Hola. ¿Te quedas mirando nada más? Bueno. Listo. Se quedó mirando. Y cubrirse se cubre uno con esto, ¿no? Bien. Vamos a tomar sus cosas. Y a farnear. Bien. 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 Ahora venimos por acá. Ya debería. Sí, ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Me olvidé que ya lo había sacado. Ya que estamos acá. Primero vamos a buscar. Esto que es solamente figura de la serpiente. Que es solamente una estatua. Y vamos a buscar los dotes. Vamos otra vez al de religión. Y vemos la etapa final, ¿no? Viendo la mejora. Ponemos acá. Es simplemente esto. Una estatua que la podemos poner en cualquier parte. Si no pasa el tipo por encima. La pones acá y no tiene más cosas. Es simplemente estético. Se ve bonita y todo. Pero es simplemente un temita estético. No tiene nada así como las otras. Es simplemente estético. Ahora vamos a ver la mejora. Que es lo que nos dio. Que bueno. Tenemos. Dada ritual setita. Pero también tenemos la dada ritual bendecida. Que necesitamos hacer otra más de estas comunes. Y con esa después hacemos la bendecida. Y. O sea. Con una común. Y que necesita 13 de fervor. Después tenemos. Esta. Que lo que necesita son. O sea. Tenemos mordeduras de serpiente. Que son dos dagas. Que lo que necesita es. 20 barras de metal celestial. 4 maderas trabajadas. Y 50 de fervor. No me traje yo metal celestial. Creí que sí que me había traído. Es que en casi todas. Vengo necesitando metal. Vamos. Vamos a primero una. Y después hacemos una o dos más. Y sacamos. ¿Qué sacamos? Esta barra de hierro normal. Ponemos una celestial. Que si me traje. Saqué bastante por si la duda. Y sacamos esta. Para en otro momento ya tener otras más. ¿No? Encantaría poder probarla con. Con este chaboncito. Bien. Estas dagas especiales. Acabamos un poquito los sacerdotes. A ver si los tengo todos juntos. Tenemos lo que sería el nivel 4 legendario. Pontificio de Zed. Que es el nivel 3. El sumo sacerdote. Que es el nivel 2. Y el sacerdote. Que es el nivel. De 1. Y después lo tenemos acá. A Mechka Mouset. Que es el que estamos viendo acá. Que lo vamos a poner para hacer simplemente un poco de parodia a esto. ¿No? Lo tenemos acá. A ver si para de una vez al ver a su propio yo. Parece que no. Parece que no se deja joder. Igual lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Lo vamos a cambiar por uno de nivel 4. ¿No? Cierto que me olvidé que se ponen exigente con esto. Nos vamos a poner uno de nivel 3. Casi no tiene ninguna diferencia. Por no decir que no tiene ninguna diferencia. Pontificio. Vamos a poner otro legendario. Bueno. No entra. Puedo conocer el de acá entonces. Me equivoqué de religión. Bien. Con esto he confirmado que sí. Que necesitamos un nivel 3 para que pueda actuar por set. ¿No? Las mismas de siempre. El escudo. Que necesita 500 de fervor. Y. El verdadero nombre de set. Que necesita. También 500 de fervor. Ahí vemos que set es una serpiente. No tenemos mucho por atacar en esta zona. No tenemos mucho por atacar en esta zona. Ahí le está pegando algo aunque no sé a qué. Es un ataque como rápido. ¿No? Así certero. Aunque no tiene tampoco tanto daño en área. Pero bueno. Más o menos nos sirve. Como todos los titanes. Todos los jefes. Los avatares. Son realmente útiles. Ya saben. Para demoler. Así que bueno gente. Acá con el escudo. Con el arma. Nos despedimos. Espero que les haya gustado. Si es así un pular para arriba. Si no es así. Recomienden a sus enemigos. También a sus amigos. Comenten. Compartan. Suscríbanse. No se olviden darle a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. A ver el loco. Este ya se fue ¿no? Parece que sí. ¡Largo! ¡Fuera loco asqueroso! Voy a dar una patada. A ver si así se deja de joder. ¡Fuera loco! ¡Fuera loco!